Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 4 de agosto de 2019. Tema Amor. Texto de oro a los romanos. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lectura alternada, primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amados, debemos también nosotros amarnos unos a otros. A Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Lección sermón leeré de la Biblia, Jeremías Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Salmos Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Primero de Samuel Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Y le dijo Saúl, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonathan como a su propia alma. E hicieron alianza Jonathan y David porque él le amaba como a su propia alma. Y Jonathan se quitó el manto que tenía sobre sí y lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Y aconteció que, saliendo las mujeres de todas las ciudades de Israel, a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban. Y decían, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, A David dieron diez miles, y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró con malos ojos a David. Y habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y Jonathan dio aviso a David, diciendo, Y David se quedó en el desierto en lugares fortificados, Y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba a Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque, Y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, No temas, no te aliará la mano de Saúl, mi padre. Y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Mateo Recorría Jesús toda Galilea, Enseñando en las sinagogas de Helios, Y predicando el Evangelio del Reino. Y viendo las multitudes, subió al monte, Y sentándose, sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo, Y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, Bendecid a los que os maldicen, Haced bien a los que os aborrecen, Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Porque él hace que su sol salga sobre malos y buenos, Y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, Como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y he aquí dos ciegos sentados junto al camino, Cuando oyeron que Jesús pasaba, Clamaron diciendo, Señor, hijo de David, Ten misericordia de nosotros. Y la multitud les reprendía para que callasen, Pero ellos más clamaban, Diciendo, Señor, hijo de David, Ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, Los llamó y les dijo, ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, Teniendo compasión de Helios, Tocó sus ojos, Y al instante, Sus ojos recibieron la vista, Y le siguieron. Juan, En esto es glorificado mi Padre, En que llevéis mucho fruto, Y seáis así mis discípulos, Como el Padre me ha amado, Así también yo os he amado, Permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento, Que os améis unos a otros, Como yo os he amado. A los romanos, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, O angustia, O persecución, O hambre, O desnudez, O peligro, O espada. Antes, En todas estas cosas, Somos más que vencedores, Por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, Que ni la muerte, Ni la vida, Ni ángeles, Ni principados, Ni potestades, Ni lo presente, Ni lo porvenir, Ni lo alto, Ni lo profundo, Ni ninguna otra criatura, Nos podrá separar del amor de Dios, Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora leeré, Los pasajes correlativos, Del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. El amor divino, Que volvió inofensiva a la víbora venenosa, Que salvó a los hombres, Del aceite hirviente, Del horno de fuego ardiendo, De las fauces del león, Puede sanar al enfermo, En toda época, Y triunfar, Sobre el pecado, Y la muerte. Coronó las demostraciones de Jesús, Con poder, Y amor insuperables, Pero la misma mente, Que hubo también, En Cristo Jesús, Tiene que acompañar siempre, La letra de la ciencia, A fin de confirmar, Y repetir, Las demostraciones antiguas, De profetas, Y apóstoles, Dios es el principio, De la metafísica divina, Puesto que no hay sino un solo Dios, Solo puede haber, Un solo principio, Divino, De toda ciencia, Y tiene que haber, Reglas fijas, Para demostrar, Ese principio divino, La letra de la ciencia, Llega abundantemente, A la humanidad, Hoy en día, Pero su espíritu, Viene solamente, En grados pequeños, La parte vital, El corazón y alma, De la ciencia cristiana, Es el amor, Si interpretamos a Dios, Como un salvador corpóreo, Y no como el principio salvador, O amor divino, Continuaremos buscando, La salvación por el perdón, Y no por la enmienda, Y recurriendo a la materia, En vez de recurrir al espíritu, Para la curación, De los enfermos, De los enfermos, A medida, Que los mortales, Alcancen, Mediante el conocimiento, De la ciencia cristiana, Un concepto, Más elevado, Procurarán aprender, No de la materia, Sino del principio divino, Dios, La manera, De demostrar, Que el Cristo, La verdad, Es el poder, Curativo y salvador, El amor a Dios y al hombre, Es el verdadero incentivo, En la curación y en la enseñanza, El amor, Inspira el camino, Lo ilumina, Lo designa, Y va adelante, En él, Los móviles rectos, Dan alas al pensamiento, Y fuerza y soltura, A la palabra, Y a la acción, El amor, Es sacerdote, En el altar, De la verdad, Esperad pacientemente, A que el amor divino, Se mueva sobre la faz, De las aguas, De la mente mortal, Y forme, El concepto perfecto, Si la enfermedad, Es real, Es real, Pertenece a la inmortalidad, Si es verdadera, Es parte de la verdad, ¿Intentaríais destruir, Con medicamentos, O sin ellos, Una cualidad, O condición, De la verdad? Pero si la enfermedad, Y el pecado, Son ilusiones, Y el despertamiento, De este sueño mortal, O ilusión, Nos llevará, A la salud, La santidad, Y la inmortalidad, Ese despertar, Es la eterna venida, Del Cristo, El aparecimiento, Avanzado, De la verdad, Que echa fuera al error, Y sana a los enfermos, Esa es la salvación, Que viene de Dios, El principio divino, El amor, Como fue demostrado, Por Jesús, El sanador, Que no tiene compasión, Por sus semejantes, Es falto de afecto humano, Y tenemos justificación apostólica, Para preguntar, El que no ama a su hermano, A quien ha visto, ¿Cómo puede amar a Dios, A quien no ha visto? Si el sanador no tiene, Ese afecto espiritual, Entonces le falta la fe, En la mente divina, Y carece, De ese reconocimiento, Del amor infinito, Que es lo único, Que confiere, El poder de sanar, Debemos formar, Modelos perfectos, En el pensamiento, Y mirarlos continuamente, O nunca los esculpiremos, En vidas, Grandes y nobles, Dejemos que el altruismo, La bondad, La misericordia, La justicia, La justicia, La salud, La santidad, El amor, El reino de los cielos, Reinen en nosotros, Y el pecado, La enfermedad y la muerte, Disminuirán, Hasta que finalmente desaparezcan, Si deseamos seguir a Cristo, La verdad, Debemos hacerlo en la forma, Señalada por Dios, Jesús dijo, El que, En mí cree, Las obras que yo hago, Él las hará también, El que quiera llegar a la fuente, Y encontrar el remedio divino, Para todo mal, No debe tratar de ascender la cuesta de la ciencia, Tomando otro camino, Toda la naturaleza, Enseña el amor de Dios hacia el hombre, Pero el hombre, No puede amar a Dios supremamente, Y poner todo su afecto, En cosas espirituales, Mientras ame lo material, O confíe en ello, Más que en lo espiritual, Son la ignorancia, Y las creencias falsas, Basadas en un concepto material, De las cosas, Lo que oculta a la belleza, Y bondad espirituales, Comprendiendo eso, Pablo dijo, Ni la muerte, Ni la vida, Ni lo presente, Ni lo porvenir, Ni lo alto, Ni lo profundo, Ni ninguna otra cosa creada, Nos podrá separar del amor de Dios, Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, Que el amor divino, No puede ser privado de su manifestación, Un objeto, Que el gozo, No puede convertirse en pesar, Porque el pesar, No es el vencedor, Del gozo, Que el bien, Nunca puede producir el mal, Que la materia, Jamás puede producir a la mente, Ni la vida, Resultar en muerte, El hombre perfecto, Gobernado por Dios, Su principio perfecto, Es sin pecado, Y eterno, Cada prueba de nuestra fe en Dios, Nos hace más fuertes, Cuanto más difícil, Parezca la circunstancia material, Que deba vencer el espíritu, Tanto más fuerte, Debiera ser nuestra fe, Y tanto más puro, Nuestro amor, El apóstol Juan, Dice, En el amor, No hay temor, Sino que el perfecto amor, Echa fuera el temor, El que teme, No ha sido perfeccionado en el amor, He aquí, Una proclamación, Concreta e inspirada, De ciencia cristiana, El maestro dijo, Nadie viene al Padre, El principio divino del ser, Sino por mí, El Cristo, La vida, La verdad, El amor, Pues Cristo dice, Yo soy el camino, Desde el comienzo hasta el fin, La causalidad física, La causalidad física, Fue rechazada, Por ese hombre original, Jesús, Él sabía, Que el principio divino, El amor, Crea y gobierna, Todo, Lo que es real, El hombre comprende, La existencia espiritual, En la proporción, La solución en que aumenta, Sus tesoros, De verdad y amor, Los mortales, Deben gravitar hacia Dios, Espiritualizando sus afectos, Y propósitos, Deben acercarse, A interpretaciones, Más amplias del ser, Y obtener, Un concepto, Más acertado, Del infinito, A fin de poder, Despojarse, Del pecado, Y la mortalidad, Ese concepto, Científico, Del ser, Que abandona, La materia, Por el espíritu, De ningún modo, Sugiere, La absorción, Del hombre, En la deidad, Y la pérdida, De su identidad, Sino que confiere al hombre Una individualidad más amplia, Una esfera de pensamiento y acción Más extensa, Un amor más expansivo, Una paz más elevada Y más permanente. El amor es el libertador. Los tres deberes diarios Manual de la Iglesia Artículo octavo Sección cuarta Oración diaria Será deber de cada miembro de la Iglesia Orar diariamente. Venga a tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida y el amor divinos Se establezcan en mí Y quita de mí Todo pecado Y que tu palabra Fecunde los afectos De toda la humanidad Y la gobierne. Artículo octavo Sección primera Una regla Para móviles y actos Ni la ánima adversión Ni el mero afecto personal Deben impulsar Los móviles o actos De los miembros De la Iglesia Madre En la ciencia Solo el amor divino Gobierna al hombre Y el científico cristiano Refleja la dulce amenidad del amor Al reprender el pecado Al expresar Verdadera confraternidad Caridad y perdón Los miembros de la iglesia Los miembros de esta iglesia Deben velar y orar diariamente Para ser liberados De todo mal De profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O ser influidos Erróneamente Artículo octavo Sección sexta Alerta Alerta al deber Será deber De todo miembro De esta iglesia Defenderse a diario De toda su gestión Mental agresiva Y no dejarse inducir A olvido O negligencia En cuanto a su deber Para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por sus obras Será juzgado Y justificado O condenado Las miembros de la iglesia Las miembros de la iglesia Y en cuanto a su herbí Berlus MedellDER De las miembros de la iglesia Día Gracias.